500, sube, con derecha 1, corta, ojo, cuerda. ¿Qué de este? ¿Está esperando ahora en este momento relajarse? ¿Ya pasó todos los nervios? La verdad que sí, estoy esperando darme un baño, acostarme un rato, tomarme un pisco. ¿Ya se siente ese tan grande, tan grande para mi muñeca de fierro? Tan grande no somos, pero bueno, hemos logrado mucho en la carrera y este octavo triunfo y las dos Copas Challenger, creo que ya nos colocan como el más ganador, y eso es un título que es muy importante para mí, porque esta fue mi última carrera, yo ya no corro más la hermandad, así que retirarme de esta forma no tiene precio. Retirarse en el podio también habla acerca del trabajo propio, el equipo, la familia, a todos quienes han empujado el auto desde la ruta. Todo, todo, todo el equipo, la familia, todos, todos. Ya voy a poner en las redes a todos, porque ahí veo a mis mecánicos, a Iván, a Aquiles, a la gente que quedó en el camino, a todos los auxilios, y a todos los que nos den una mano, realmente agradecerles mucho, y no los voy a olvidar nunca. Está muy emocionado Dani, nos notamos así. Es parte además del vértigo, la emoción y todo lo que ha habido. Se construye la historia. Sí, la verdad que sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!